...entaba paso para llegar a la cancha... Borracho mató al volante y se quiso fugar... ...y no sé si... ...a la madre y a la beba mató... ...sí... ...y son de los que ellos viven a la amiga... ¿Vos te das cuenta lo que te digo? O sea, primero tenés... ...femicidios por celos, supuestamente por machismo... ...por violación... ...y después tenés todas las noticias de mujeres asesinadas... ...por tipos que conducen en auto mal... ...escuchame hermano... ...yo no nací ayer... ...yo no te estoy diciendo que no vas a contar las noticias que ocurren... ...pero me parece muy raro, loco... ...y después una noticia de acá, a dos cuadras... ...en pleno centro de Palermo... ...con bomberos, policías... ...no la cubre nadie... ...¿entendés a lo que voy? ...algo raro pasa hermano... ...que me...